Ultron El robot que está haciendo furor últimamente por la próxima película de Avengers Un psicópata sin corazón que desea destruir a la raza humana a como dé lugar Pero, ¿qué tanto se sabe de esta inteligencia artificial maniática? Bueno, aquí te mostraremos todo lo que necesitas saber acerca de Ultron Primera aparición El personaje apareció inicialmente en un cameo sin nombre en Avengers número 54 En julio de 1968 Con una primera aparición completa en Avengers número 55 de agosto de 1968 El personaje fue creado por el escritor Roy Thomas y el artista John Buscema Ultron 1 fue construido por el Dr. Han Pym de los Vengadores Mientras el famoso científico y aventurero experimentaba con la robótica de alta inteligencia Ultron se volvió sensible y se reveló Hipnotizando a Pym y lavándole el cerebro para hacerle creer que Ultron nunca existió Él inmediatamente comenzó a mejorar su diseño rudimentario Actualizándose rápidamente varias veces para convertirse en Ultron número 5 Él a continuación pasó a organizar la segunda encarnación de los Maestros del Mal Bajo la apariencia de Capucha Carmesí Y luchó contra Pym y sus compañeros Vengadores Múltiples versiones Aunque Ultron ha sido destruido innumerables veces Él se ha reconstruido a sí mismo todas las veces Pero generalmente reenumerándose en el proceso Varios de sus cuerpos, a partir de Ultron número 6 Han estado compuestos de adamantium O una helación ligeramente más débil llamada adamantium secundario Ultron número 7 tenía un cuerpo gigantesco Distinguiéndose de los demás Ultrons Pero este cuerpo no estaba compuesto de adamantium Y fue destruido por los cuatro fantásticos Ultron número 8 creó a Yocasta Una especie de pareja que se creó para sí mismo Pero fue destruido por la bruja Escarlata Cuyos poderes de manipulación de la probabilidad La dejaron perturbar su funcionamiento interno Ultron ilimitado Ultron número 16 estaba hecho de adamantium puro Reconstruyó a todos sus predecesores Y creó cientos de ultrones de adamantium secundario de titanio Secuestró a su padre Henry Pym y a Eric Williams El cegador Atacó el país balcánico de Erdoenia Destruyendo y acabando con toda su población Estableciendo allí su base Mientras estaban investigando la desaparición de Hank Pym La avispa, la visión, la bruja Escarlata y el hombre maravilla Fueron capturados también Ultron grabó las pautas cerebrales de sus seis cautivos A los que consideraba familia Para crear una nueva raza de robots Combinando sus mentes aleatoriamente Para lograr una sociedad plural En el resto de los vengadores Junto a los cascos azules de la ONU Invadieron la devastada nación Tras emplear toda su fuerza contra Ultron número 16 Descubrieron a decenas de Ultrones Contra los que lucharon duramente El Ultron principal fue derrotado finalmente Por Henry Pym Poderes y habilidades La apariencia visual y los poderes de Ultron han variado Pero sus poderes comunes incluyen niveles sobrehumanos de fuerza Velocidad, resistencia, durabilidad y reflejo Vuelo a velocidades supersónicas Varias armas ofensivas como rayos o conclusivos de energía Disparados de sus manos y sus sensores ópticos Además de un rayo encefalopático El cual sitúa a sus víctimas en un estado en coma semejante a la muerte Ultron también tiene la habilidad de convertir la radiación electromagnética En energía eléctrica para su uso ó almacenamiento Ultron tiene un intelecto de genio Una habilidad para la inteligencia creativa y la autorreparación Habilidades sobrehumanas y de análisis cibernético Y la habilidad de procesar información y realizar cálculos con rapidez y precisión sobrehumanas El es un experto en robótica y estrategia La armadura externa de Ultron está compuesta generalmente de adamantium Lo cual es casi inmune a los daños Comics destacados de Ultron Para saber aún más de este icónico villano Puedes leer las sagas como La Disactriz de Ultron Age of Ultron Estrenada en 2013 Y sus primeras apariciones en los cómics Avengers número 54 Y Avengers número 55 Esto fue todo por hoy Yo soy Spidey01 Y me despido hasta el próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!